Solo quedan las palabras de ese amor que me juraste Tus mentiras, tus engaños y una herida que al marcharte Fueron falsas tus promesas Una herida me has dejado, Moreno Una herida me has dejado, ay Moreno Me engañaste sin razones Pagarás por tus pecados, Moreno Fueron falsas tus promesas, ay Moreno Te entregué mi cariño, lo traicionaste Fue culpa de tu vida y de tu amante, ay Moreno Te entregué mi cariño, lo traicionaste, ay Moreno Y de tu amante, ay si, no quiero llanto Seguiré adelante sin tu maltrato, ay Moreno Con amor acabado y sepultado